Nosotros, los muchachos peronistas, con el partido primero Santa Cruz, este año nos vamos a volver a congregar allí en las calles Defensa y Pasteur, donde está el monumento que perpetúa la memoria de nuestro compañero y primer presidente santacruceño. Por eso es nuestro honor y nuestro orgullo de poder decir que él, si bien hoy no lo tenemos físicamente, su memoria creo que es la que vamos a rescatar y estamos rescatando constantemente por estos tiempos que se vive. Por eso la cita es este jueves 27, que por eso es feriado, para juntarnos a las 11 de la mañana allí en Defensa y Pasteur. Y bueno, habrá ofrendas florales, algunos compañeros y compañeras darán sus puntos de vista con relación a la figura de Néstor Kirchner. Y bueno, ese será por allí nuestro humilde y pequeño homenaje a esta figura tan grande como es Néstor Kirchner. ¿Algún invitado especial a nivel nacional en este acto de las 11 de la mañana? Bueno, nosotros hemos invitado a todos aquellos que se quieran acercar y que realmente por allí recuerden su trabajo. Desde lo que fue allí, desde el municipio en el año 1987, pasando por la gobernación, luego la presidencia del país, es más, también en la UNASUR, esa América soñada por los grandes y que él también fue partícipe de querer generar esa Latinoamérica toda unida. Y bueno, están invitados y aquellos que decían... Nosotros siempre decimos que todos y cada uno de los ciudadanos de Río Gallegos, en especial, y en Santa Cruz en particular, que ha tenido el contacto con él, sabe bien y es conocedor de las políticas que ha realizado y cómo ha tratado a la gente. Así que bueno, creo que al conmemorarse 6 años del paso a la inmortalidad, sería bueno que por lo menos estemos un ratito pensando en esas grandes políticas que ha realizado.